Sí se oye, empezamos de nuevo. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos, que Susana ya se sienta. Qué bueno que no llegaste a ese, pero bueno. La libertad de la bicicleta es un libro, mi padre decía frecuentemente, repetía, repitió un montón de veces que él era inmortal, lo decía en las comidas familiares y nosotros que somos ateos, convictos, confesos y que no creemos en las reencarnaciones, ni la inmortalidad, por supuesto, como una imposibilidad biológica, lo mirábamos con condescendencia, nunca. Porque papá, lo mirabas con condescendencia y te da una hostia. Todo el mundo tiene un papá loquito, la gracia está en disimularlo, tanto de parte de él como de parte nuestra, es un trabajo delicado. Pero entonces, bueno, papá, no, no eres inmortal. Y pasaba al segundo punto. Se decía, ok, cuando reencarné, yo me encarnaré en bicicleta. Y lo dijo muchas veces también. Y esta frase aparentemente inconexa y lógica, dicha así, no tenía ningún sentido y sin embargo lo tenía. Porque lo que significaba la bicicleta en su vida, él que nunca, jamás montó una bicicleta. No sabía. Jamás corrió más de 100 metros, a menos de que viniera detrás un guardia civil. Jamás hizo deporte alguno. Ni jamás hizo crónica de fútbol, ni de tenis, ni de hockey sobre patines. Pero de boxe. Ajá. Ahora vamos a contarlo. Pero primero decirlo de la bicicleta para que ustedes… Es que si no, esto es de más… Siempre es caótico y hoy va a ser más caótico. Hoy venimos de buenas. O sea que va a ser enormemente caótico. Papá decía lo de bicicleta por un motivo que Paco muy maravillosamente escribe en La Libertad de la Bicicleta. ¿Por qué hablaba tanto de que él reencarnaría en una bicicleta? En los años 50's, a principios de los años 50's, papá entra a trabajar a un periódico regional en el norte de España, de donde era mi familia, de Gijón, de donde fue, y descubrió que había una posibilidad. Estamos hablando del pleno franquismo y que había una posibilidad para poder salir de España, que era una suerte de sueño. El sueño que tenía que ver con la libertad, justamente, con esta impronta de poder mirar al mundo a través del otro lado de la frontera y saber así como eran. Y el ciclismo brindaba esta oportunidad porque si uno empezaba haciendo, por ejemplo, la Vuelta a España, el siguiente paso sería el Tour de Francia, que era el más importante. Y papá entonces, sin saber una puñetera palabra de ciclismo, que decía de él, sus colegas, que Biela y Manigar, según Taibon, son dos ciclistas italianos. Sí, era, bueno, decide hacerse cronista de ciclismo y no voy a contar toda la nota. Sí, pues, esta sí, la otra no se puede contar porque se destripa, pero esta sí se puede contar porque es una historia completamente cierta. O sea, logra primero hacer un par de vueltas a España y con esta visión suya tan aguda, tan solidaria, tan distinta en muchos sentidos de lo que debería significar el periodismo, porque a él se lo había enseñado nuestro tío abuelo y él nos lo enseñó a nosotros. Es una frase que repetimos todo el tiempo en la familia. Si eres, si vas a ser periodista, tendrás que ser los ojos del ciego, la voz del mudo y los oídos del sordo. Y con esta lógica se convirtió en estos recorridos ciclistas que estamos hablando de los años 50. Las bicicletas no eran como son ahora, de carbono y que pesan, pueden llegar a pesar una bicicleta hoy. Un kilo, no hombre, un kilo y medio, dos kilos, tres. Bueno, las mías necesitan más sillín de nalga. Pero una bicicleta de los años 50. No, aquí era una cosa terrible. Terrible. Y era un armatostre que te dejaba hecho pedazos después de un recorrido subiendo al Tourmalet, por ejemplo, o los picos de Europa, que era parte, los picos de Europa es en la zona justamente de Asturias, un sitio escabroso, terrible, húmedo, helado, lleno de lluvia todo el tiempo. Y estos hombres que se convirtieron a los ojos vista de papá en una suerte de modernos héroes que estaban en el viaje del héroe, justamente, ya que se habla tanto del viaje del héroe, estaban haciendo sus particulares viajes del héroe. Pero en vez de ir a la cabeza de los tours, papá decidió con este olfato que tenía y con estas ganas de contar historias. Y tal vez influido un poco por Hemingway, que no lo leyó hasta más tarde, porque Hemingway estaba prohibido en España, excepto Fiesta, la novela del Toros. Por ejemplo, ¿Por quién dobla las campanas? Llegó mucho más tarde, obviamente. Influido por Leopoldo Alas Clarines, que me quedé pensando en sus influencias, por Sandocan y los Tigres de la Malasia. No, yo creo que por sus lecturas en el realismo italiano, que en aquella época estaba entrando en España. Pero sobre todo por el mito. Papá cuando llegó a París, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Y hizo una librería? Bueno, fue una librería de libros españoles antifranquistas y los miró. Y luego, años después me llegó y le dije, ¿y qué compraste? Y me dice, ninguno, pues yo tenía que cruzar de nuevo la frontera y que la Guardia Civil revisara mi maleta. Y entonces, ¿qué hiciste? Pues pasaba frente al mostrador, al aparador, y los veía, y veía los títulos, y nada más. Y decía, sí, bueno, es que, bueno, yo no tenía mucho dinero y había muchos. Total, que no compró nada, pero fue al café donde tomaba café Sartre. A la café de la fe. Y no lo encontró, claro. Pero había llegado a París, había logrado la libertad por el extrañísimo camino de la crónica ciclista. Había podido leer todos sus libros, había podido leer a García Lorca Machado, a todos ellos, a escondidas, en la librería en la cual papá comenzó a trabajar de niño, librero, cargapaquetes y barredor de librería. Mi papá era especialista en quitarle el polvo a los libros. Pero bueno, el tema es que logra, gracias a esto, llegar a la libertad, que es Francia, el otro lado, el lugar donde podía verse a sí mismo a través de otros ojos. Pero vuelvo a la lógica de cómo se integra a estos tours, no en la cabeza, no esperando en las poblaciones como hacían el resto de los periodistas, a que llegara el mayota amarillo, que es el que va en primer lugar. Claro, clasificado, sino todo lo contrario, yendo en el último lugar y contando las terribles historias de esos hombres que iban sangrando de las piernas, con furúnculos rotos, hechos pedazos, agarrotados. Y yo, desde mi humilde punto de vista, logró cambiar la percepción de la lógica de las crónicas y del triunfador y de las crónicas de ciclismo. Fue, pues, todo esto, Paco se dedica, encuentra muchas de las crónicas. Entonces, papá estuvo al borde de la muerte en una de estos viajes, en una de las vueltas a España, yendo en un jeep abierto, pegan contra un muro de piedra, papá sale volando por encima del muro y cae sobre la única piedra que había en el campo de espaldas. Pensaron que estaba muerto, lo operan, tenía roto todo. Siete rupturas de pelvis, cuatro perforaciones de vejiga, una lesión en la columna, un brazo roto. Dos brazos rotos. Sí, y sobre todo la muñeca, que eso lo descubrió 20 días después, porque la gente llegaba y le decía, taibo, taibo. Y le decía, ay, ay, y es que tenía rota la muñeca. También tenía rota esa y no se la habían arreglado. Bueno, siempre estas ganas de contar historias que luego fueron imbuidas a nosotros mismos como periodistas, esta lógica del respeto al oficio como un producto artesanal que es el contar historias, el ser los ojos y los oídos de los que no pueden estar ahí para oír. Yo soy el hermano que le llama cada dos meses para decirle, y ahora una novela, ¿no? Porque después lleva muchos años dedicado a la crónica histórica y a la reinterpretación de la historia, que lo hace maravillosamente bien. Pero a mí, a pesar de que soy muy fan de lo que escribe, yo siempre quiero una novela. Y cuando aparecieron estas dos novelas, que una de ellas es una novela sin ficción y la otra es una novela, novela, yo me puse muy contento, tengo que decirlo. Uno, porque estaba ahí el espíritu de nuestro padre, al cual siempre llamamos el jefe, y no con ningún, no por un tema jerárquico militar, exacto, sino por un tema de absoluta conciencia de que lo era. El jefe es el jefe. ¿Eh? ¿Ahí está el jefe? El jefe es el jefe. El jefe es el jefe. Es que pensé que habrías oído al jefe. No, no, de vez en cuando. Dije, qué susto. Este libro se escribió así. Cuenta, ¿cuándo se escribió el libro? Este libro se escribió por una múltiple tensión. Dos años después de morir papá, mamá me entregó dos álbums de fotos, recortes, notas, cables de agencia, que recogían la carrera de cronista ciclista de mi padre. Me dijo, papá quería que te diera esto, ya lo encontré. Yo ya le había seguido la pista a esta historia. De niño habíamos hablado mucho de esta historia. La historia sucede cuando yo tengo entre cinco y nueve años, o seis y nueve años, y recordaba diálogos en aquella época y años después conversando sobre el tema. Tenía mis propias memorias de aquella época y no tenía las crónicas. Y no había manera de rescatarlas porque el periódico que había publicado, los diarios en que había publicado en la España, no estaban digitalizados y algunos incluso habían desaparecido. Entonces, cuando decidí escribirla, que fue después de haber terminado con Patria y verdaderamente abrumado por los números, la historia, el montaje de la historia, la manera de contar narrativamente la historia de México del 19, dije, me tocan vacaciones de la historia. Y entonces abrí el clóset y en el clóset estaba esta historia. Y entonces me fui, me di la beca Taibo, que consiste en me doy dinero a mí mismo para hacer lo que me sale de los tompeates. Tras haberle pedido permiso a Paloma de decir, me voy a dar la beca Taibo, dijo, sí, fui y recogí las crónicas. Y entonces ya tenía la carne del asunto. Solo tenía que encontrar la manera de contarlo. Y la manera de contarlo era descubriendo la clave. Y la clave es bien sencilla. La clave es, mi padre elige ser periodista de ciclismo profesional como un camino hacia la libertad. Y entonces dije, tengo que escribir un libro que sea la metáfora del camino hacia la libertad. Y un libro que juegue dos papeles. Reconstruir esta historia, padre-hijo, duelo, batalla, de la historia del periodista por hacer periodismo con un tema que todo el mundo va a decir, ¿y de qué habla? ¿Quién era Bamontes, Loroño, Miguel Poblet, Marx? Los celos de la época. ¿Quiénes son? Y entonces rescatar sus historias, como mi padre las había rescatado a veces porque otras la censura no le permitía decirlo. Como por ejemplo que el gran héroe de la historia es un tipo que se llama Federico Martín Bamontes, llamado el Águila de Toledo, que se hizo ciclista porque era contrabandista de papas. Y la Guardia Civil lo perseguía mientras llevaba papas para vender en el Mercado Negro. O de Jesús Loroño, el otro gran héroe del ciclismo español de la época, cuyos siete hermanos habían colaborado a crear las trincheras en el cerco de Bilbao del ejército franquista. Y eso nunca lo podía decir. Solo podía decir que, bueno, yo de joven cabé mucha tierra y andaba en bicicleta y no decía en dónde. Era el que llevaba en la bicicleta los sacos de tierra para las trincheras en la Guerra Civil. Y estas historias que no se podían contar, papá no las podía contar. Pero sí podía deslizar e insinuar. No podía entrar en el debate del regionalismo. Los tres grandes héroes del ciclismo español, uno era catalán, otro era vasco y el tercero castellano. Y entonces no podía, la excitación interregional que había en España, el franquismo había decretado que no existía. Las tensiones interlocales no existen, los nacionalismos no existen. Y entonces, ¿cómo demonios? Había en los pizarrones de las escuelas letreros que decían prohibido hablar en lenguas. En lenguas. En lenguas. ¿Cómo contar toda esta historia? Bueno, era claro. Por un lado era la historia, había que reconstruirla, narrarla, mezclar las crónicas con las anécdotas, los viajes, ponerlo en orden. La anécdota, las cosas que me había contado antes o después, meterlas en su lugar, las biografías de los personajes y decir, esto no lo va a leer nadie. Nadie le puede interesar. Oye, en México, pues a lo mejor hago una edición para viejitos españoles de los años, edición destinada a rucos que sepan del ciclismo de los años 50, que seguro que adoran este libro, pues, pero, pues, los rucos de los años 50 son pocos. Vamos decreciendo los rucos de los años 50. Y entonces tenías que meterle la pasión para que cualquier lector asumiera la encíclica marxista de Nada Humano Mesa Jeno, que por cierto no es de Marx, sino de un primo suelo. Y si cuentas bien la historia, pues vas a capturar a los lectores. Y el otro era, este es un libro destinado claramente a los cientos de periodistas mexicanos a los que conozco, que han estado dando una batalla heroica y gloriosa a lo largo de sus últimos 20 años por la libertad de opinión y la libertad de prensa. Francisco Zarco lo dijo, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Estaba toda madre Pancho Zarco y de veras es una de nuestras grandes voces que viene del pasado a convocarnos en el presente. Pero aplícala a un periódico donde el jefe de redacción te dice de eso no puedes hablar o donde, como fue en mi caso, por haber publicado tres críticas de cine, de películas que eran, de cines, de que eran propiedad del dueño del periódico, me corrieron en un mes y medio. Y yo no me enteré por qué hasta que ahí me dijo, pendejo, pues si estás escribiendo críticas negativas de las películas que pasan en la cadena del dueño del arcón, el dueño del heraldo. Porque ahora ya todos tienen nombre, los canallas y los ciudadanos tienen nombre. Y bueno, las historias eternas, como cuando aparecía una chavita en mi casa y me decía, hice una crítica de tu novela y es que me gustó mucho, pero me piden que le quite la parte que dice que me gustó mucho. ¿Y quién te lo pide? Pues te lo pide mi jefe para el suplemento del exercio. ¿Y por qué? Digo, pues tú escríbela y que te censuren ellos, no te censures tú. Y la chava lo hizo y la corrieron. A mucha honra, tenemos sobre nuestros pechos las medallas de los despidos de donde nos sacaron por ejercer la libertad de expresión. Y entonces yo quería hacer con este libro un super homenaje al decir la libertad está en lugares raros. Por ejemplo, el ser cronista de ciclismo. Y eso hice, un libro en el que cuento la historia de mi padre y hago un canto a la libertad por los caminos extraños, con una pequeñísima variante, que es mientras lo escribí, papá estuvo conmigo. Yo como Benito, practico militantemente el ateísmo con derecho de expresión ajena. Yo defenderé que todo el mundo rece al gigante verde o sean cristianos primitivos o panteístas moderados. Como decía mi tío abuelo, que cuando llegaban los del censo a preguntarle, decía, ¿usted qué religión practica? Decía, soy panteísta moderado. Y luego mi tío se volteaba y iba a la cocina y decía, ¿viste cómo los desconcerté? Bueno, pues a pesar de eso, pues hablo con fantasmas. Es condición natural de la literatura. Hablar con fantasmas. Durante dos años, el Che me hablaba en la noche. Lo cual es una chingadera, porque el Che, ¿qué te decía? Decía, no me gusta lo que estás escribiendo. Yo decía, no mames. Hay tres fotos ahí del Che. Llegó un temblor, una se me medio ladeó. Y yo decía, no te gusta porque no te gusta que hurgue en tu lado interno, personal, oscuro. Pero ya estás muerto, esto es biografía. Y luego me iba a dormir y soñaba con que el Che me ponía a construir escuelas. Ladrillo por ladrillo y despertaba agotado. O sea, hablas con fantasmas. La cualidad literaria fundamental es conectar con los vivos y los muertos. Y entonces tenía papalado. Y entonces escribir La Libertad de la Bicicleta fue un ejercicio delicioso. Porque yo decía, te caché, hiciste esto por esto. Y él decía, sí. ¿Cómo sabes, qué bien? Y Gin, hijo mío, ¿cómo lo sabes? Qué bien. Y mientras escribí el libro, tuve a mi papá dándome palmaditos en la espalda. Y hacía tiempo que no lo veía y me resultó extraordinariamente grato recuperar a Paco Ignacio Taibo I. Gran amigo, buen compañero, gran periodista. Y suena como si Paco Ignacio Taibo, que era solo Paco Ignacio Taibo, porque todavía no tenía el uno, no se habían puesto de acuerdo entre el uno y el dos. Ah, fuera un tipo metódico que llevara apuntes. Y papá, era un desmadre de proporciones éticas. Pero no solo eso, era el tipo más distraído que había sobre la faz de la tierra. Papá, solamente muy rápidamente contaba. Bueno, le gustaba mucho el deporte. Veíamos. Luego, luego. Fue el fútbol. En México ya, cuando encontró su segunda libertad, la libertad mexicana. Fue luego. Porque en España le valía más. Lo único que le caía bien era un tipo luchador de lucha libre que se llamaba Peltop. Que nunca pasó a la gloria. Era un luchador de pueblo de tercera. Pero que era famoso porque rompía cacerolas con la cabeza. Y a mi papá le parecía eso admirable. Pero en México se volvió mucho más. Le gustaba el fútbol. Veíamos los partidos. Y nos íbamos a los partidos de los Pumas. En la porra de los Pumas. Con la porra, compañeros. Y ahí ves al viejo Taibo con su pinche bastón. En medio de la porra. Le decían Taibo, Taibo. Y él saludaba. Pero en algún momento, por cosas del destino, lo nombran director de un periódico a principios de los 60. Lo nombran director de uno de los periódicos más exóticos que ha habido sobre la faz de la tierra. Se rió porque es cierto. Se llamaba Claridades. Que era un periódico especializado en espectáculos, deportes y toros. Y hacía la diferencia entre deportes y toros. Donde trabajaban un futuro preso político, Víctor Rico Galán. Claro. Mi Efraín Huerta, que no hacía nada, iba y decía... No, escribía crítica de cine, ¿acuerdas? Ah, es cierto. Y trabajaba Ríos. Que hacía dos páginas todas las semanas. Pinches locos. Y mi papá era cronista de boxeo. No. No mames, nunca había... No sabía nada de boxeo. Pero entonces voy a contar la triste historia de la Sorrita Martínez. Eso. Muy rápidamente. Ah, falló el cronista de boxeo. Que tenían un cronista de boxeo muy bueno. Ah, y falló. Y papá dijo, no pasa nada. Yo la veo en la televisión y la escribo, la crónica. Lo hizo, no estaba el corrector. No. Porque ya era tarde, noche, entonces... Tampoco estaba su lineotipista acostumbrado, Macario. Que se había ido a dormir temprano. Entonces la pasó como iba. Como iba. Terminando el... Terminando el... El combate. Y la cuenta muy rápidamente. Gran triunfo de la Sorrita Martínez. Primer párrafo. La Sorrita Martínez peleó anoche en la Arena México y demostró su enorme calidad boxística. Segundo párrafo. La Sorrita Fernández hizo una exhibición espectacular. Estoy hablando en serio, querida. No es broma. No es broma. Está publicado. Tercer párrafo. La Sorrita Menéndez. Cuarto párrafo. La Sorrita Fernández. O sea, siete veces. Le cambió el nombre a la Sorrita. En una sola... Y se publicó así. Y así se publicó. La Sorrita estuvo a punto de ir a la redacción a matarlo. Y otra vez lo que... Sí. Pero bueno... Era bonita la crónica. Estaba poca madre. La Sorrita en el fondo estaba orgulloso. La Sorrita se sentía... Se iluminaba de inmenso. Como el sonido de ti. Pasamos. ¿Al otro? Sí. Venga. Porque... Ah, ustedes no lo saben. Este libro... Es reversible. ¡Suap! Y de una... ¡Ah, está poca madre! ¡Suap! De este lado tiene la libertad de la bicicleta. Pero de este lado tiene... Eso lo inventó José Calafel cuando yo lloré porque dije... Tengo dos manuscritos. ¿Qué hago? Los publicamos por separado. ¡Ni madre! Van a ser muy caros. Van a ser de a cien pies cada uno. No, pero juntos no podemos publicarlos. ¿Por qué no? Pues porque no tienen nada que ver uno con otro. Y entonces, Pepe, en un momento de lucidez que no suelen tener los jefes editoriales... No, no te pases, pinche Paco. Dijo, un reversible. Y dije, en la madre, qué buena idea. Es un mismo libro, pero son dos libros. Y además, a los lectores más pendejos los confunde y leen a otros autores mexicanos en lugar de leer Mamí, lo cual está toda madre. ¿No? Eso. Eso. El olor de las magnolias. No se puede contar mucho porque esta sí se destripa muy fácilmente. Solamente decir que... Que tiene algo de cierto. Que encontraste... Ok. Un grupo. Si quieres, yo cuento la parte objetiva y tú nomás haces elogios. Va, 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 el elogio antes, está toda madre. En el paso del siglo, un grupo de migrantes italianos van en el San Gotardo, que viaja de Nápoles a Veracruz. Y este grupo de migrantes italianos van convocados porque los consulados mexicanos en Europa, a nombre de Porfirio Díaz, están invitando a campesinos europeos a que vengan a poblar en México para crear zonas de contención donde hay conflictos con indígenas. Para crear una especie de colchones blancos. Y así llegan alemanes a Torreón, alemanes a Chiapas, a las haciendas cafetaleras, italianos a Michoacán. Y llega un grupo de italianos a Veracruz. Diecinueve de ellos. O dieciocho. Nunca lo tengo muy claro. Siempre me faltan personajes, pero la aritmética no es lo mío. Desde que descubrí que los tres mosqueteros eran cuatro, valgo madres con la aritmética. Y entonces llegan a Veracruz. Y poco tiempo después, un informe de la policía porfirista dice, son muy pinches raros, jefe. Los domingos se encueran y toman el sol. Inclusive el cura también anda ahí con las verijas de afuera, tomando el sol. Y las semillas que les dieron, se las comieron. Y el buey que les dimos, se lo tragaron, hicieron barbacoa. Y lo único que hay ahí es que han hecho una distillería de enanche. Licol pernicioso que causa fuertes dolores de cabeza. Mortales. Y andan negociándose con los indios que tenían que enfrentar. Pues tienen un pacto ahí de, ellos les dan enanche y los dos les dan naranjas. Y viven de naranjas, licol de enanche y de lo que se comieron. Y entonces hay algo extraño en esta historia, que se empieza a revelar lentamente. Quiénes son y por qué están ahí. La novela está construida en tres planos. El plano uno es la historia del diábolo. El plano dos es este mismo personaje, que es un adolescente. 70 años después regresa de Veracruz a Nápoles para morir. Es el final de su vida. Y hay detrás del personaje una tremenda carga de culpa. Y la clave es cuál es la culpa de este personaje. Entonces la novela avanza hacia el futuro del 1900 y retrocede del futuro del pasado o del futuro falso de 1980. Y se van contando las dos historias hasta que hay un momento en el nudo en el cual se sabe cuál es la culpa. Y al mismo tiempo qué pasó con estos italianos. Como se me hizo que era excesivamente compleja para el nivel de interés y de inteligencia que van adquiriendo mis lectores con el paso del tiempo, que cada vez están más pinches finos, más listos y más simpáticos, dije no, métele otro plano narrativo más. Y le metí dos viejitos en un balcón en Nápoles, ciudad que conozco muy bien y que he recorrido varias veces cuando presento libros en Italia, que se hablan en Nápoles, Spacanápolis, la calle que cruza el barrio viejo de Nápoles, los balcones casi se tocan en el primero y segundo piso. Y estas mujeres se hablan de balcón a balcón. Lo sé porque las vi. Iba además con un napoletano que me decía, ¿de qué hablan? No, pues están contando la lotería o están hablando mal del marido de una de otra. Y yo dije, no, no, Nápoles es una ciudad fascinante, donde el día en que llegué por primera vez me bajé del tren y vi a un napoletano subido en la parte de atrás de una motocicleta rompiendo a chingadas de martillo un semáforo. Y dije, puta, como el DF, man. Caminé 20 metros y una señora me vendió un encendedor sin piedra. Caminé otros 20 metros y otra señora me vendió la piedra para el encendedor. Y ya entré en Spacanápolis. Y entonces dije, tiene que haber un tercer plano, que es un coro griego en el que estas mujeres corrigen la historia. No, no era tan gordo, era más flaco. ¿Tú qué sabes? Tu marido es gordo. Y a lo largo de la novela van descifrando claves de la historia y componiéndola, alargándola, haciéndola crecer, haciendo preguntas, de tal manera que la historia se voló un fresco de tres planos. El problema es que no se las puedo contar, porque si les digo qué pasa con los italianos, se las destripo. Y porque les digo cuál es la culpa del personaje central, se las destruyo. O sea que yo recuerdo muy bien a un acomodador en mi tierna infancia, en Gijón, que si no le dabas propina en el cine, cuando te llevaba el asiento, te decía, la mató el mayordomo. Y entonces no puedo hacer eso, destruyo la novela y se la cuento. Pero yo que estoy aquí puedo decir que está toda madre. ¿Eh? ¿Hay que comprarla? ¿Y hay que leerla? Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque es como almacén, don Manolito vende baratísimo, pasen aquí afuera, están a toda madre. Y el hecho de que sean dos, no pasa nada. A estas alturas ya en mi vida puedo soportar un fracaso. Sobre todo cuando lleve cuatro ediciones vendidas en tres meses y medio. O sea que ya no hay riesgo. Pero, ¿por qué dedicamos un tiempo a promover nuestros libros? Pues porque hoy el mundo del libro en México es una selva, un bosque. No se ven los árboles. O sea, yo recorro esta feria y me cuesta trabajo encontrar los libros que fueron pensados para mí, que me encantarán, no sé cuáles son. Y a la inversa, no sé qué lectores son míos y todavía no los sé. No me he apropiado de su alma. Que esa es la función fundamental de un escritor, robarle el alma a sus lectores. Entonces, en este mundo donde los medios de comunicación han fracasado en la crítica literaria, etc. Han fracasado brutalmente. Donde no hay... Uno se ve obligado no solo a escribir los libros, sino a contarle a la gente de qué van. A decirles, esto es, entra o no entra, la puerta es así. Y no creo que sea un oficio ingrato, ¿no? No, al revés. Lope Vega era un huevón. Nunca iba a contar sus cuentos de cordel en las hogueras. Pero de todas maneras, tampoco le tenía miedo a los cuentos de cordel. No, no, pero... A ver, es que me quedé pensando en la feria y siempre he pensado en la feria como en una suerte de isla en medio de la barbarie que nos circunda. Bueno, con algo de barbarie infiltrada. Bueno, sí, por supuesto. De repente la aristocracia llega a esta feria y suenan tamborcitos, chinga. Y eso es la otra forma de la barbarie, la barbarie oligárquica que de vez en cuando pasea por estos pasillos, ¿no? Pero no pongan cara de que no saben de qué estoy hablando. Una izquierda sin sentido del humor, compañeros, no es izquierda, es derecha. Nos queda un ratito y como siempre creemos que la democrática república de las lectores, estamos todos en ella y que todos tenemos la palabra, hacemos eso, pasamos la palabra. Sí, al fondo de la derecha, un caballero, doctor. Puta, ese chiste no lo entendieron, lamentable. Esa forma no lo entendió nadie. Nadie, güey. Era, era… El doctor Icún. El doctor Icún. Francisco Marrón, servidor de usted. No, el caballero era aquel. Tú eres un joven peludo, aquel era el caballero. Adelante, adelante. A ver. Échalo, échalo, me ronco, pecho. Puta, van a desmadrar el micrófono. Buenas tardes, Paco. Ya estuvimos en la mañana compartiendo con Benito, porque nosotros venimos de Baja California Sur. Yo estoy en Los Cabos y mi labor es llevar los libros a las plazas, a la calle, afuera de mi casa, a los cafés, para compartirlos con los jóvenes. Tus libros no son del gusto de la gente de derecha, que hay mucha en Los Cabos, pero a mí me vale madre. Yo se los paso a los muchachos y son felices leyendo. Eso que dices tú de ganar el alma de las personas, tienes el alma de muchos lectores en Baja California Sur. Y nada más, me gustaría si puedes firmar el libro para mi esposa, que es la que… ¿Este es el tuyo o el cerrado? El abierto. Ahorita te lo firmamos. La verdad es que sin su apoyo yo no podría hacer todo lo que hago allá con los muchachos. Gracias. ¿Alguien más? Déjenme cambiar. Ella, por favor. Está difícil esta sala. Gracias, querida. Hola, buenas noches. Bueno, esta pregunta es un poco para los dos. He escuchado en otras conferencias de Benito que fue Paco quien le compartió la biblioteca y sus primeros libros. ¿Cómo te sientes, Paco, de haber encontrado el lector dentro de Benito? Y que Benito sea ese lector que es ahora y que también, pues, escribe para todos nosotros. Qué bonito lo que acabas de decir, porque fue así como… Diles. Ahora te toca hablar bien de mí, güey. En general, la clave es, tiene que devolver los libros. Si no les devuelve, es un pozo sin fondo. Y además había ahí libros que yo no estaba dispuesto a perder. Porque eran… ¿Cómo encontrarlos? Porque eran difíciles de encontrar. Entonces, siempre, siempre… La lectora es un mundo democrático. La república de los lectores es democrática. Cuando gozas mucho un libro, te gusta compartirlo. Y esto es algo que debemos fomentar. Ante la desaparición de una visión global crítica de lo que está pasando, tenemos que compartir el radio rumor, radio recado, construir la república democrática de los lectores. Y en el caso de prestar libros a Benito, siempre los devolvía. Me recuerda la anécdota. Era Wild el que decía, ¿no? Oiga, esta es su biblioteca. Decía, no, estos son los que me prestaron. La mía la he prestado. Que era muy riesgoso, ¿no? Pero, bueno, ayudar a ser de Benito un lector fue una de mis tareas básicas. Civilizarlo, era un pinche salvaje de niño. Una vez se me ocurre decirle que si era su caballo en unas guerras en la alberca. Pero a ver, escúchate, tenía yo siete años, ¿no? No, tenía cinco. Bueno, imagínense. Y entonces digo, órale, yo soy tu caballo. Y entonces me lo subo, las guerras consistían en que caballos y jinetes combatíamos contra otros. Y entonces llevábamos ya perdidas cuatro o cinco combates, porque Benito nunca fue, era chiquitito, más o menos flaco en aquella época, y me lo tiraban a cada rato. Y yo además no andaba con ánimo combativo. Y de repente avanzamos, chon, 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 con Benito ahí arriba, y de repente dice, carnal, acércate por el lado izquierdo y yo la muerdo. Y era una niña el enemigo. Era una niña. No, era así, era niña. Acércate por el lado izquierdo y muérdelo. Tú. Claro, yo sería incapaz de morder a una niña en una alberca, carajo, ¿no? Al otro caballo. Este, esto, ya. Los hermanos Marx están junto con mi papá volando por aquí encima. Debes ser cierto. La creación. A la hora de contarlo, verás, como él dice, muérdela. Muérdela. Acércate por el lado izquierdo y la muerdes. Yo no sé qué habré contestado. No tengo memoria. No la mordé y perdimos. Perdí, 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 perdí. Nos dieron en la madre por octava vez. Y era como un salvaje, entonces había que cultivarlo. Era muy importante tener un hermano cultivado porque… Sí, tú, acá, mira, perdón, porque levantó rápidamente acá. Y aprovechando que el micrófono está en esa zona. Hola, buenas noches, Paco, Benito y todos los que están aquí. Es un honor para mí estar aquí y verlos juntos, al fin, después de tanto tiempo. Y lo que quiero saber es si tienen pensado, planeado o han imaginado escribir algo juntos. Me gustaría mucho leerles a los dos. La verdad es que nunca… Espérame, no, miento. A lo mejor estuvimos a punto de hacerlo. La novela incompleta de papá. Tres tuertos en el agua. Sí, papá dejó al morir una novela incompleta y entonces yo hice una primera revisión y escribí pedazos que faltaban. Luego la agarró Benito y escribió otros pedazos que faltaban, pero no nos acabó de gustar como nos estaba quedando y le paramos. Porque eran seis manos, una de ellas que no podía intervenir porque ya no estaba. O sea, era extremadamente complejo. Pero, sí, a lo mejor algún día la terminamos. Muchas gracias. No, nunca lo hemos discutido. Es curioso, pero no lo hemos discutido. Sí, cómo no, ahí va. No, soy un extranjero, un colombiano, pero que quiero ser mexicano. ¿Tú también? Yo también. Bienvenido a casa. Yo te quiero preguntar sobre lo que decías de que querían blanquear la sociedad mexicana, ¿no es verdad? En esa época, y está en tu libro. Ah, en el porfiriato, sí, por supuesto. Querían, bueno, blanquearla. Y yo pienso, después de haber recorrido algunos lugares de México, que también el indígena es un extranjero en su propia tierra. Porque al indígena mexicano lo tratan como un indocumentado. Pero, es así, que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y yo espero que en este gobierno pongan atención en esto. Porque se está creando una sociedad de exclusión brutal. Y eso no, por lo menos yo, que voy a ser mexicano, dentro de cuatro años, porque lo voy a hacer, que yo me voy a quedar aquí en México, no, eso yo no lo puedo aceptar. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. ¿Puedo interrumpir tantito? Benito. ¿Quién habla? Yo. Soy la mamá de Albor. Hola. ¿Le puedo sacar a Carlos Albor? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por favor? ¿Se lo explote? O sea. Perdón. ¿Yo? ¿Es un manuscrito? Es un manuscrito de papá. Ah. Es el manuscrito, gracias querida. Es el manuscrito de pálidas banderas. Con, ¿cómo? ¿Cómo llegó a tus manos? Pero con sus manos. Es el manuscrito de una novela de mi padre, con todas esas zonas. El infralibro. No, porque mire. Sí. Guau. Perdón. Gracias querida. Millones de… ¿Cómo? Ok. ¿Lo guardas tú? ¿Eh? ¿O lo guardo yo? Echamos un volado. Echamos un volado al salir de esta sala. Papá hacía esto. Papá hacía esto. Papá hacía prelibros. A ver si lo… Vamos a mostrarlo, sí. A ver. Todas las anotaciones de los libros que iba haciendo y estaban llenas de cosas. Mapas, dibujitos, dibujitos que él hacía, recetas de cocina, menús de restaurantes donde iba a situar la trama. Mapas de los lugares en donde sucedía con las calles. Hacía libros. Fotos, el puente de Brooklyn. Qué cosa. Gracias querida. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí. El jefe está entre nosotros. Nos queda un minuto. Yo no quiero… Yo lo sé. Menos de un minuto. Dice, por favor, adiós, bye. Ah, espera, 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 que no me quiero levantar de aquí sin que los dueños de estos dos libros los tengan, porque si no va a ser un complicado, por favor. El abierto es de ella. Es la última pregunta, tú, 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 carnal, a ver, venga. Yo sé, pero ya no tenemos más tiempo, perdón. Sí, yo he sido seguidora de todos los periodistas que han sido claros y concisos en cuanto al gobierno que acaba de… que va a salir fuera. Empezando el nuevo gobierno se va a abrir los pinos para todos los ciudadanos y a mí me gustaría proponer que se hiciera un foro de cultura con todos los periodistas que valientemente lucharon para que se lograra este cambio de gobierno. Y todos los que han caído, gracias a haber defendido las libertades de todo un pueblo, que sea los pinos, un foro de cultura donde se expongan todos esos literatos que hablaron y se enfrentaron al gobierno. Y un premio a todos los que cayeron defendiendo a México de todos los corruptos, usurpadores y se merecen un reconocimiento de todo México, esos periodistas. Estamos de acuerdo. Venga, vas a firmar. Vamos a firmar. Va a haber firmado.